¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Oh, nuevo trailer de presentación Y una nueva forma para presentar los personajes Espada de las Estrellas Marita, la normal Para los que no lo sepan, Marita ya salió originalmente En el panel de los Falang Héroes Pero esta es la Marita normal O sea, la Marita que no está poseída por la espada La señorita de Fianna Abel ¿Qué es eso? ¡Skaldor, Savir! ¡Oh, Sian! Y el nuevo personaje que se presentó Nuevo héroe místico según la historia Dursosueños Cuando los niños se crean, se olvidan todo de nosotros Y el artista Jechizo Nuevo capítulo de historia Sueño Veránica y Bruno Empieza obviamente en la noche Como es de esos banners Tanja Sí Ahora sí, bueno, ahora ya pasé la parte de ver la presentación del banner Ahora toca obviamente ver las skills y lo que ofrece el banner Varita Vos Katelyn Mills Y su artista es Kiyu La Marita normal posee la espada de Marita Qué novedad, o sea, una espada que tiene su mismo nombre En fin Acelera la cuenta regresiva Va Va menos uno, o sea, es una cosa Slaying weapon Y cuando la unidad no está adyacente a ningún alieno Tiene ataque, velocidad, defensa y resistencia más cuatro Previene que el adversario haga ataques consecutivos Y encima de eso Previene que también no le anulen ataques En otras palabras, tiene lo que viene siendo un no follow integrado en el arma Pero también tiene una bonificación de más cuatro Por estar totalmente sola Tiene luna Tiene ataque and speed solo, o sea que tiene más Diez en velocidad Y más cuatro en defensa y resistencia Tiene close call Una nueva habilidad Que lo que hace close call Si la unidad tiene más velocidad Que el enemigo reduce el daño Durante el combate De ciertas skills en áreas Escudiendo las skills de rock Sigue El porciento de diferencia Se reduce a un 40% máximo Y la unidad Puede moverse en espacio Acelera Muy interesante la skill O sea, literalmente esta es Como quien dice la skill para La gente que le gusta Spamear a Ophelia Porque Marita obviamente previene ataques consecutivos Y reduce obviamente el daño que va a sufrir Contra toda la persona que le gusta Spamear ataques en área Y tiene ataque and defense rules O sea, literalmente estamos diciendo Bot visible Tiene más seis en ataque O sea que Visible Tiene más seis Por el ataque en speed solo Y tiene más cuatro En otras palabras Tiene más dieciséis en ataque Defensa tiene Originalmente más diez Diez Tiene velocidad Más diez también Lo único que no tiene Más diez Sería la resistencia O sea Dieciséis de ataque Más diez en velocidad Y más diez En defensa Bu Y tenéis especial No me faltó decir Tengo miedo O sea Esto va a ser el próximo Beast Pues Joder Tiene la resistencia La resistencia La resistencia La resistencia Apebird Buzz Katrin Elizabeth Y altista Miya Jima Harus Tiene más Y tiene lo que viene siendo Garden Square Arma que Inflige menos Una de las cuentas Reciba por ataque Interesante Y solamente calcula Los ataques Más alto Muy buena arma Y como es plus Es legable Tiene Y Tiene Atac En def Y tiene Shield Atac Como tiene Shield Atac Y tiene Atac En defensa Huele a Demod Porque No creo que Vayan a bajar Marita O sea Brenda Brenda Mekian Y artista Dats Dats Eso es lo que Decía La puerta Debajo Alma Bulger Armando L R Igual que La de Marita Hacer la cuenta Regresiva Menos Uno Y encima De eso Tiene Al inicio Del ataque Al inicio Del ataque Mientras Siga Él tenga Más Vida O sea Más del 50% De vida Puede Atacar A distancia Tiene No Time Tiene Minimum Stand La versión Un mejorada De Minimum Stand Normal Lo cual Le da Más Ataque Y Resistencia Silencia Y Tiene Un Efecto Plus O sea Que el Adversario Y Que Inflige Menos Una En Cuenta Regresiva O sea Que Estamos Diciendo Que Si Me Que For Su Alma Tiene Menos Una En Cuenta Regresiva Y Cada Cada Vez Que Le Venga Ya Tiene El Nontime Cargado De Miedo Me Falta Decir Que Tiene Sucet Ira Y Ever Wave O sea Que En Teoría Sucet Está Enfocado A Que De Por Si Siempre Va Estar Cargado Lo Que Viene Siendo El Especial De Tú O sea Si Es Noontime Significa Que Cada Turn Ya Va Tener Toda La Vida Full A Cada Instante O sea Si Lo Ataca En El En 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 Si Baja Debajo Del 50% De Vida Tiene De Vuelta El Especial Cargado Y Vuelve A Curarse Toda La Vida O sea Que Vuelve A Contra Atacar Si Estoy De Acuerdo Con Quien Se Meta Con El Se Metido Con El Chico Equivocado Porque Realmente Va A Ser Muy Difícil De Matar Si Obviamente Cada Instante De Que Te Enfrentas A El Directamente Ya Te Ya El Se Cura Y Si Está En El Rango De Ira Ya Directamente Ya Te No Solamente Inflige Más Daño También Te Curas Más Y Dulces Sueños Peonin Priam Bidler Y Artista Yoshizu Es Una Unidad Voladora Y Obviamente Es Azul Do Es Una Hada Obviamente Las Hadas Tienen Que Ser Respectivamente Magos Porque Las Las Adas Literalmente Para Los Que No Sepan La Magia Literalmente Surgió Por Las Adas Así Que Es Lo Más Común Del Mundo Para Un Hada Que Sepa Magia Lo Más Extraño Es Que Respectivamente Gente Peony Otorga Resistencia Más Tres Osea Tiene Más Tres En Resistencia Y Tiene Ataque Velocidad Más Tres Extra Si Tienes Un Personaje En La Misma Dirección Que Ella Tiene La Habilidad Dulce Sueños Esta Habilidad Otorga A Los Aliados A Los Aliados Ataque Velocidad Defensa Y Resistencia Más Tres Y Le Crea Un Status En La Es Cual Se Pueden Poner En Cualquier Posición Osea Es Como Un Grown Orden Para Todos Los Aliados Respectivamente Y Esta Habilidad Solo Funciona En El Toonline Que Se Ha Utilizado Sing O Dance Respectivamente Tiene El B Dual Flyer Osea Que Punta Como Asura Legendaria Tiene Aerobatic Y Tiene Fortify Res Directamente Osea Que Yo te Estaría Otorgando Más 11 En Resistencia Directamente Lo Único Lo Que No Tiene Directamente Es Un Especial Atac Y De Sus Estad 45 En Ataque 36 En Velocidad 27 En Resistencia 16 En Defensa Esta Claro Que Su Resistencia Es De Cartoon 27 No Es Mucha Resistencia Pero Es Muy Rápido Osea 26 Yo La Veo Bien Y Más Considerando Que Cuando Está Al Al Lado De Un Aliado Tiene Respectivamente Cosa 39 En Velocidad Además Su ataque Sería 48 Si Incluimos Obviamente Los Más 3 De Su Arma Así Que Estamos Diciendo Que Tiene Muy Buena Resistencia Pero No Puede Cargar Muchas Especiales Basada En Resistencia A No Ser Que Quieras Elevar La Resistencia A Ella Solo En Una Habilidad Que Le Incremente La Resistencia En Fin Aquí Muestran Obviamente El Efecto Que Menciono Pero No No Lo Pusieron En Acción Directamente Es Una Pena Porque Y Tenemos A Tanja Bajada A La Piscina De Tres Y Cuatro Estrellas Y Tiene El Arco De Luz Directamente El Arco Que Tiene Nina Por Ser Exacto Entre Cuatro Estrellas Ya Directamente Pero Que Habilidad Tendrá No Tenga Ni Idea Así Que Habrá Que Esperar Pero Bueno Señores Esto Ha sido Todo Por Hoy Yo Soy Rainhandel Dura Espero Que Les Ha gustado Y Chao Chao